Hola, hola, ¿qué tal? Estimada comunidad de WOT, tanquistas, un gusto poder encontrarlos otra vez y contento de poder hacer videos ya, así que en esta ocasión voy a mostrarles una pequeña partida con el Object 416, tanque ruso soviético, bueno, que tiene las características ya que es un tanque muy plano, muy chato, de baja altura, ya, y que tiene la torreta en la parte trasera del tanque y que tiene un movimiento de la torreta limitado, ya, no podemos girar la torreta en 360 grados y sino que solo en, no sé cuántas serán, pero son menos de 180, serán unos 160 aproximadamente, calculo, me podré estar equivocando pero tiene ese tipo de movimiento de torreta, tiene muy buen DPM y tiene algo peculiar, tiene buen DPM y tiene un buen daño máximo o sea, el disparo causa muy buen daño inicial, en comparación con otros medios tier 8, ya, claramente esto lo tiene para subsanar sus problemas de torreta, ya, pero bien usado el tanque puede rendir mucho, ok, bueno, en la partida estamos en el mapa Marinovka, mapa muy abierto, ya, y básicamente vamos a ver cómo se desempeña este tanque, pero usándolo de forma no convencional, ya, vamos a hacer lo que en el quizás en en la doctrina no tendrían que hacer con este tanque, bueno lo vamos a hacer en este caso, ya, vamos a hacer, vamos a usar técnicas raras, un poco anfibias para ver cómo usar este tanque de forma poco común y bastante entretenida ok, vamos con la partida, no los voy a aburrir mucho con mis comentarios inicialmente empieza la partida, en este caso estoy en pelotón, ya estoy con fatigatices comienza la partida y típico, scouts suicidas, se tiran, son liquidados rápidamente por nuestro equipo enemigo, lamentable por el equipo enemigo, y es típico que un scout dice, no sé qué hacer no, 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 no servo para nada, el mundo es muy terrible, mejor me tiro, suicida, a que me destruyan eh, es algo muy común y muy usual, si es que pasa muy seguido, ok, y vamos avanzando con nuestro medio ya, eh, muy plano, eh, bueno, debido a su torreta y a su forma donde está ubicada tiene muy mala, eh, o sea, declinación del cañón, igual la elevación no es muy buena tampoco ok, y bueno, a ver, adiós, yo hice un video sobre el mapa Marinovka, hubo muchos cambios y es que aquí también hay mucho de innovar, eh, dadas las nuevas circunstancias del mapa ok, yo usualmente solía ponerme con los medios aquí, donde estoy viviendo, en ese arbusto ya, para ver un poco que pasaba por línea cero, ya, o sea, línea cero es por donde supuestamente los tanques pesados del equipo enemigo estarían pasando para subir a la colina pero dado que ese, eh, hizo una innovación en la parte central del, del mapa, o sea, aquí donde estoy mirando yo, ven, ese, ese morro que hay, esa elevación que estaba, antes estaba pero era muy, muy leve, ahora está mucho más, más pronunciada, dado que está ese cambio ya, para, para probar, ya, uno siempre tiene que probar, eh, decidí ponerme ahí y sé que me espotearon en el trayecto ok, y bueno, vamos a ver si podemos tener algún tipo de control sobre la colina ya es lo primero que me planteo en esta zona, ver si puedo tener algún control de la colina bueno, también veo si puedo pegar a los que están en base, ya, y me, me, me pongo ahí, me planto en esa zona y veo si hago un espoteo, me parece que ahí hice uno, un T-34 que pasó, eh, pero no es suficiente, eh, me parece que la posición no va a ser muy buena ya, ya, y en esto es el punto donde es muy importante que ustedes, bueno, este punto inicial yo no lo tenía programado vi un poco el mapa y decidí tirarme ahí, ya una pequeña innovación y a su vez ustedes siempre traten de proponerse pequeñas innovaciones en su juego o sea, hagan su juego entretenido, ya, háganlo diferente no hagan siempre la misma cosa, eh, bueno, a veces yo, sí, quizás si juego más conservador, más campero puede ser que sea algo diferente para mí, pero eso no lo voy a hacer, me aburre, ya si es que, a ver, siempre, como he dicho en otros videos, tengan la iniciativa, ya, y en este caso vi un poco, vi que no tenía mucho espoteo, tengo que hacer algo, tengo que, no sé y bueno, eh, que más queda que tirarse al agua, ok, y nos tiramos al agua aquí con el tanque de una forma no tan elegante, lo reconozco, no... la técnica es ir recto, no hacer el, el, eh, doblar mientras tú caes, ya, no, no es lo correcto lo, lo correcto es ir directo y, y frenar un poco en la caída, pero, si haces un giro lo más probable es que te traquees, como aquí, ya, así que aquí vamos a iniciar un poco de técnicas anfibias ya, vamos, eh, como vieron, se destruyó un tanque, ya, este, este avance es muy bueno porque tú haces espoteo por contacto a todos los tanques que se ponen en el borde de todo este, eh, este pequeño, esta pequeña laguna, ya, ni siquiera es lago, es un pequeño charco de agua, ya, entonces, hacemos un espoteo por contacto por todo el borde de este pequeño charco, de esta pequeña laguna, y ese espoteo hace que nuestros tanques nos den apoyo y lo destruyan, ok, y estamos teniendo, eh, haciendo lo que yo les planteo como principio tener una iniciativa en el juego, o sea, avanzar, eh, buscar por donde entrarle al equipo enemigo parece que se se espocó la cámara, disculpen, eh, la cámara no es muy buena, pero vamos a seguir, ok y vemos como estoy avanzando y aquí me pasa un chascarro, ya, eh, bueno, ese, jaja a ver, la replay está media fallida, ya, no es que pase ese tiempo y la bauce, ya eh, justo en este tiempo estoy debajo del agua y lamentablemente no le puedo disparar al Tiger miren como intento, pero no puedo, lo tuve a tiro, pero no pude, ya, así que ese fue uno de los problemas de la técnica anfibia con este tanque, ya que tú eres tan chato que no puedes disparar muchas veces ya, pero vamos a seguir el movimiento, y bueno, eh, esta es una forma clásica de hacer un asomo claramente yo no me voy a asomar a esta zona frontalmente, ya primero, mi, mi, mi torreta está en la parte trasera del tanque, ya eh, que punto de tu tanque es el que mira, el que observa a los tanques enemigos es el, como se llama, es la torreta del comandante, ya, ese es el punto de control de tu visión ya, así que si que, si que tú quieres ver que pasa en algún lugar trata que eso sea lo que se asome a ese lugar o sea, si yo quiero asomarme y lo hago frontalmente voy a estar mostrando mi parte delantera, mi motor y al último voy a mostrar mi, mi, mi torreta que es lo que me importa para ver ok, y más encima me van a producir daño, así que, eh, dado la configuración la figura del tanque, yo me asomo de esa forma, ok, vemos que me asomo y, bueno, podemos hacer un poco de daño, no le hago daño, ya me arrebató el tiro no fue muy buen apuntado, pero estaba un poco asustado porque me podían pegar los tanques de línea cero, ok, y bueno, decimos seguir profundizando la técnica, seguir avanzando por el agua, nos sumergimos me encanta el agua, así que, me encanta nadar, vamos a seguir avanzando y aprovechar, eh, lo chato del tanque, lo plano del tanque eh, lo negativo es que tú tienes muy mala declinación dado que tienes la torreta en la parte tercera, pero lo bueno es que cualquier elevación del terreno, cualquier accidente del terreno te cubre, ya, y hace muy difícil que te golpeen, ya, y además que es tan plano que a veces los tiros te llegan imagínate, tú eres, este eres tú, con el tanque, tu chasis, tu parte frontal entonces es tan plano que a veces los tiros no te pegan frontalmente sino que te pegan en la parte superior y van en ángulo, entonces rebotan ya, eso es una, una de los beneficios de esta, de la sartén invertida como le dicen algunos, ya, porque su torreta parece una sartén invertida ok, aquí tenemos un T32, hacemos lo mismo que hace un rato, nos asomamos eh, aquí aprovecho rápidamente de provocar un poco de daño también mi equipo provoca daño, ya, o sea, recuerden el poteo tu equipo te apoya, y producimos daño y me retraigo, ok, y él, eh, ya está, recibió suficiente daño y hago otra aproximación, otro asomo para hacer, para liquidarlo, ok me aproximo y lo liquidamos sin problema y aquí viene un T29 que me viene a buscar, ya, me viene a buscar me quiere liquidar, eh, no le gustó mucho lo que yo he hecho acá así que está algo enfadado, sin lugar a dudas bueno, eh, mantengo el mismo principio espoteo, espoteo por contacto, eh, él tiene que acercarse hacia mí está recibiendo daño del equipo enemigo y bueno, yo también voy a tratar de producirle daño y como muchos, eh, ya lo he dicho en otros videos punto débil de casi todos los tanques es la escotilla del comandante, ok aunque el T29, eh, tenga una torreta durísima su escotilla del comandante es posible de penetrarla es difícil, claro, ya lo digo, no digo que sea fácil pero a corta distancia se puede ya así que eso es lo que vamos a hacer ahora pa, dispara, bien, eh, ahí está la penetración ok no le sirvió mucho su torreta al pobre T29 y es destruido y seguimos el avance con este tanque eh, siempre por este terreno, ya eh, aprovechando nuestra baja altura esos pequeños, esas pequeñas elevaciones del terreno las aprovechamos a nuestro favor ya, ven como yo me asomo para poder pegarle a este tanque y me escondo muy, muy leve, es muy leve el movimiento aquí le reboto, ya, eh quizás tuve que haber ocupado premium pero vean como se aprovecha, eh, como en un tanque que no es adecuado no es muy adecuado para aprovechar las elevaciones del terreno dado su, como se llama su mala declinación de cañón, ya si es, si se le puede sacar mucha ventaja al terreno usándolo de forma adecuada o sea, aprovechando que tú eres tan bajo aquí hay un robote aprovechando tu baja estatura tú puedes hacer que cualquier accidente del terreno sea una gran cobertura para ti ya y a su vez haces que tú o sea, que eh tú seas muy difícil de dar porque primero te va a tapar un una colina, una elevación y segundo, si te están viendo incluso eres tan chato que va a ser difícil culpearte ok, entonces seguimos en la pelea ya, ya hemos, eh hemos avanzado bastante ya se ha entrado por dos lados en esta batalla y ya estamos finiquitando el último tanque aquí ya vemos un Tiger el primer Tiger que vimos y que no le pude golpear ya se pudo finiquitar al fin si es que bien, bien y seguimos el avance ya, eh tratando siempre de hacer el espoteo siempre tener iniciativa ya en esta altura de las batallas el el está decidida la batalla así que la única diferencia va a ser hacer más o menos daño y bueno siempre es bueno hacer daño porque al final te va a dar más crédito y más experiencia así que vamos y estamos produciendo el último daño licando los últimos tanques y eh a ver la batalla y lo que me interesa mostrar ya del 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 tanque mismo y de la batalla misma es a ver tú tienes un tanque que sirve para hacer ciertas cosas en teoría ok pero si tú eres lo suficientemente creativo puedes hacer que ese tanque pueda servir para otras circunstancias y para otros eh escenarios ok este no es un tanque para hacer de avanzada ya osea a nivel si ustedes saben este tanque a nivel competitivo se ocupa mucho para eh ser eh para estar en segunda línea eh conteniendo ya nunca se ocupa de avanzada pero aquí en una batalla random vemos que puede usarse como un tanque de avanzada sin problema ya y se puede usar incluso en un en un mapa bastante accidentado como el borde de la laguna que tiene bastantes elevaciones eh curvaturas inclinaciones etcétera ese 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 como se llama esa geografía es ideal para un un tanque norteamericano pero aquí hicimos que esta geografía esta estos accidentes del terreno sean ideales para nuestro tanque ok eh y bueno tomar distintos caminos distintas rutas siempre es muy útil eh el exploteo por contacto siempre es muy útil también así que en el fondo es mostrar eso o sea eh incentivense a jugar de formas distintas con tanques eh distintos ya no crean que el rol clásico de un tanque es el que si o si tienen que hacer ya ustedes pueden tomar un tanque y jugarlo de formas muy distintas según el mapa y según lo que ustedes se propongan tampoco estoy diciendo que hagan locuras eh sin sentido o sea siempre tienen que calcular el riesgo ya es muy importante tener el concepto de riesgo calculado o sea hacer arriesgarse pero saber que tienes posibilidades de tener éxito con ese riesgo ya que no es algo todo perdido ya no como el riesgo inicial que tomaron los los scouts o sea los scouts enemigos se tiraron suicidas a hacer un scauteo eso no sirve de nada ya eso no sirve de nada pero hacer eh avances eh arriesgados arriesgados pero con un riesgo calculado y que tú sabes que te pueden dar cierto resultado siempre va a ser bienvenido y siempre te va a ayudar en la batalla si es que eh dejo hasta acá esta batalla bueno claramente se ganó espero que les haya gustado un poco eh tengo más tengo más sobre la técnica anfibia ya pero más extrema ya yo quise mostrar este primero porque eh para que vayan conociendo un poco eh formas de jugar distintas ya tengo unas partidas ahí guardadas que voy a hacer próximamente en los videos que es la técnica anfibia esta pero al extremo ya al ridículo ya pero no la quise mostrar inmediatamente para que no se choquearan ok dejamos hasta acá el video eh nos vemos en próxima entrega chau chau saludos vamos a ver jane chau 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 chau